Las cooperativas siguen siendo un modelo vigente y un modelo prometedor para el futuro del mundo rural. Para que tengan una idea, a la fecha hay más de 3 millones de cooperativas en todo el mundo. En 2020, las principales cooperativas generaron ingresos por más de 2 billones de dólares. Acá en nuestra región, en América Latina y el Caribe, hay más de 100 mil cooperativas y de estas, alrededor de 28 mil vinculadas al sector agropecuario y al mundo rural, con más de 6 millones de cooperativas. Por eso insistimos, las cooperativas son clave para la inclusión de la agricultura familiar en los mercados, en los sistemas agroalimentarios, en las cadenas de valor agroalimentarios. Mediante la asociación se fortalece su capacidad negociadora, se facilitan las economías de escala, el acceso a servicios, a bienes, a insumos por un mejor precio, no potencian el mejor uso de los recursos naturales de forma más amigable con el medio ambiente. Es decir, el modelo cooperativo que tiene un conjunto de bondades y de mereces, especialmente ahora, se ve desafiado a seguir innovando, a incorporar todo lo que es el mundo digital, el mundo de la transformación de la ciencia, de la tecnología. Y las cooperativas pueden ser una puerta importante para los agricultores y agricultoras familiares acceder a este mundo. Son, en alguna medida, el mecanismo, el instrumento, el camino por medio del cual los agricultores pueden tomar contacto con nuestras nuevas herramientas, además de constituir, en un momento de tanta incertidumbre como lo que vivimos hoy, de tantos cambios acelerados, un puerto seguro para las y para los agricultores familiares. Y es verdad, hoy los mercados son mucho más exigentes, especialmente los mercados dinámicos, estos mercados que crecen, que ofrecen oportunidades para los agricultores, pero también les exigen un conjunto de nuevos atributos en lo que lleva al mercado. Atributos vinculados a la inocuidad de los alimentos, a la traciabilidad de los alimentos, no a la forma como se produce. Y para esto, para ceder, para romper la barrera de acceso a los alimentos, el instrumento, las cooperativas pueden ser un instrumento importante. Especialmente cuando las cooperativas incorporan ciencia, tecnología, innovación. Fíjense ustedes, es casi una paradoja. En este tiempo de pandemia, la digitalización se convirtió para algunas empresas en un motor fundamental de desarrollo, de transformación. Creó nuevas oportunidades para los agricultores y a través del aumento del uso de diferentes plataformas y aplicaciones. Nosotros debemos seguir en este camino. Algunos de los labores de la cadena, de las cadenas de valor, han sido fortalecidos, como les decía, como los produtores intermediarios que lograron subirse a estas plataformas de e-commerce. Só para que sepan, un estudio reciente de la Embrapa muestra que en 2020, un aumento expansivo, un aumento expressivo de compras directas a los produtores. ¿Por medio de qué? Del uso de los celulares, de las plataformas que permitieron acelerar estos circuitos más cortos de producción y consumo, especialmente para frutas, hortalizas, verduras. Estos alimentos frescos que son extremadamente importantes para garantizar la seguridad alimentaria y una mejora en la nutrición de las personas. Ahora, también es verdad que hay un montón de cosas que hacer. Hay una brecha todavía existente en el mundo rural, ¿no? Para hacer llegar a esos servicios, para hacer llegar a la digitalización. Y acá otra vez las cooperativas pueden jugar un rol importante, ¿no? Haciendo llegar a los servicios digitales, por ejemplo, de monitoreo, de asesoría, ¿no? Todo este mundo de la internet, de las cosas, de los drones, de las imágenes satelitales, de la agricultura de precisión. Aislado, un productor, un agricultor conseguir todo ese es difícil, pero en grupo, en una cooperativa, quizás sea mucho más fácil. También las cooperativas están jugando un rol importante en llegar a servicios, servicios de asesoría, de retail, que no son más renéricos. El modelo del extensionista en llegando en moto en una finca aislada, quizás ya esté agotado. Quizás acá cada vez más van a ser soluciones pensadas a la medida de las necesidades de los grupos de agricultores, ¿no? Que van llevar un conjunto de inovaciones, no más de una forma de transmitir el conocimiento, sino usar las plataformas para construir conocimiento juntos, en una forma bidireccional, ¿no? Algo que las cooperativas en esta región ya tienen avanzado bastante. Hasta llegar, por ejemplo, a un dilema hoy en el mundo rural, es el acceso a financiamiento, a servicios financieros. Hay, por un lado, todo un mundo innovador, ¿no? Con dinero digital, que está se dando de forma muy intensa en las ciudades, que todavía no llega en el campo. Entonces acá, otra vez, las cooperativas de ahorro y crédito, que ya están metidas en este negocio, pueden llevar esta experiencia al mundo rural. En fin, la digitalización y la inovación por medio de las cooperativas pueden gatillar procesos de transformación que permitan lograr más prosperidad en el mundo rural, más inclusión en el mundo rural, más sostenibilidad en el mundo rural. Por eso que insistimos, tanto desde la FAO, en que las cooperativas son aliadas fundamentales para el desarrollo sostenible. Amplían la participación de los actores sociales, generan valor añadido, agregado a las cadenas productivas, alentan el acceso a mercados, al financiamiento, a la digitalización, a la innovación, mantienen esa vitalidad del proceso de innovación en el mundo rural. El desafío es seguir mejorando las fases donde el modelo cooperativo interviene, generando más valor en materia de financiamiento, provisión de servicios, producción, abastecimiento, consumo, hasta el manejo de los residuos. Para lograr así una transformación de los sistemas agroalimentarios hacia modelos más eficientes, más inclusivos, más sostenibles y más resilientes, contribuyendo a mejorar la producción, a mejorar la nutrición de nuestra población, a mejorar el cuidado con el ambiente y logrando así una vida mejor para todas y todos en el campo y en la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.